Con gusto a la menodía, nosotras alegres Ahorita conversamos el tiempo del colombio Creo que si, una pronos a parecido pariente Con parecido con gusto El viento de gol Se llama palo verde, lo conversamos Si suena pariente ¡Puta! Marca todo el hallazgo La lejita No se hace Se llama palo verde, ella se le estaba secando Anoche se la regué, y le apareció floreando Se llama palo verde, ella se le estaba secando Anoche se la regué, y le apareció floreando Oh 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 Soy una culebra pinta que habita los maderones Soy amigo de los hombres, azote de los cabrones Soy una culebra pinta que habita los maderones Soy amigo de los hombres, azote de los cabrones Quiere que se justifique, se justifica la veredad A ver si a ver las puede o en el camino se queda Quiere que se justifique, se justifica la veredad A ver si a ver las puede o en el camino se queda Por miedo de su coyote no baja mi chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Por miedo de su coyote no baja mi chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Pero nací abajo, pero nací abajo Pero nací abajo, pobrecito ya la andaba Pero nací abajo, pero nací abajo Pero nací abajo, pobrecito ya la andaba Ay, ya está pasando con cúbos, ahora se abogás Vamos a retirar rápidamente otro tema